6 de la tarde con 21 minutos, continuamos aquí en conexión en una edición especial, Mabel Huerta y Renato Cisneros, y como habíamos anunciado, bueno vamos, o no sé si lo habíamos anunciado en realidad Mabel, pero vamos a hablar de los cambios de clima. Hoy ha hecho más frío que otros días, hoy se ha sentido bastante el otoño Renato, y la prevención está en los detalles, y te voy a contar un ejemplo que le ha podido pasar a muchas personas hoy. Mis hijos sin zapatos, caminando descalzos, abrígate, ponte medias, porque lo peor que podría suceder en este momento es que alguno de los dos se resfríe, porque entran a su cuarto y no salen, van a tener que aislarse porque siempre va a haber en estos momentos el temor de que no sea un simple resfrío, sino sean víctimas del nuevo coronavirus, y lo que precisamente vamos a abordar hoy es cómo se diferencian los síntomas. Por eso estamos con el doctor Alfredo Guerreros Benavides, médico neumólogo. Doctor Guerreros, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, y abrimos de frente también las líneas al 212-4100-221-7165, si tienen alguna llamada aprovechen que es el doctor. Muy buenas tardes, doctor. Gracias, Mabel, buenas tardes. Bueno, aquí en Lima es muy frecuente que hayan algunos síntomas que pueden hacernos confundir de infecciones respiratorias con otro tipo de procesos. Las personas asumen como sinónimos el hecho de que al levantarse en la mañana y tengan secreción nasal o estornuden, con frecuencia digan, ya me resfrié, ya tengo gripe, otra vez mi alergia, y entonces lo asumen como sinónimos. Y en realidad los síntomas pueden ser muy parecidos, pero hay una diferencia entre ellos. El resfrío común es una infección muy banal que suele autolimitarse en dos o tres días, que se acompaña generalmente de secreción nasal, a veces con un poco de dolor de cabeza, generalmente cursa sin fiebre, y uno puede recuperarse por completo de manera rápida. Los procesos alérgicos son personas que recurrentemente tienen estos síntomas nasales en la mañana, destornudos y secreción nasal, que van mejorando durante el día y vuelven a empeorar en la noche. Entonces las personas no pueden estar resfriándose todas las semanas. En realidad lo que tienen es rinitis alérgica. Bueno, las gripes y ahora el coronavirus es una infección más seria. Generalmente la gripe o influenza sí puede acompañarse con secreción nasal, congestión nasal, fiebre, postración, malestar general, pero generalmente se ha visto que los pacientes que tienen COVID-19, la manifestación de secreción nasal es menos frecuente. También hay gran postración, gran cantidad de dolor en los músculos, se acompaña de dolor de garganta, y en aquellos pacientes que tienen mayores características de severidad y dificultad respiratoria. Doctor, ¿usted diría que la fiebre es, por ejemplo, el elemento que haría que uno pueda diferenciar una gripe de un eventual cuadro de coronavirus? En tanto en la gripe como por influenza, como en el coronavirus, uno puede tener fiebre. Es más difícil diferenciar la influenza del coronavirus que diferenciar la influenza o gripe de un resfrío común. Probablemente lo que diferencia con mayor certeza al COVID-19 de la gripe es la progresión de la enfermedad. En el caso del COVID-19, para aquellos pacientes que tienen más factores de riesgo, la dificultad respiratoria va a progresar de manera rápida. Entonces, doctor Guerrero, ¿qué recomienda usted si en estos días de cambio de temperatura alguien en casa comienza con estornudos o con dolor de garganta? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos las recomendaciones de aislamiento? Yo creo que las medidas generales son universales. Las medidas que se han venido difundiendo en gran cantidad en las últimas semanas nos protegen no solamente para el coronavirus, nos protegen para la gripe o influenza, nos protegen para el resfrío común y además para otra serie de infecciones. Esas son las medidas más eficaces y las más baratas, la educación de las personas. La segunda es tener controles regulares y conocer el estado de salud. Este tema de la, por ejemplo, la rinitis alérgica en Lima existe entre el 60% a 80% de personas. Eso es muy alto, pero muy alto. Entonces, esas personas deberían tener controles con su alergista o su otorrino y probablemente estén recibiendo medicación para control de esa enfermedad. Para aquellos que hacen resfrío común sintomático tipo paracetamol o algún antihistamínico va a funcionar bien, pero ya para aquellas personas que tienen fiebre en quienes yo puedo sospechar o de influenza o de COVID, son probablemente quienes tienen que aislarse y con quienes tenemos que tener más cuidado. Tenemos una llamada, doctor, para que usted pueda absorber las dudas de los oyentes. Entonces, Nelly, desde Breña. Adelante, Nelly, te escucha el doctor Guerreros. Buenas tardes, doctor. Quisiera molestarle con una consulta. Tengo un pariente que ya está recuperado de tuberculosis hace dos años más o menos y quería preguntarle si es recomendable que se ponga la vacuna del neumococo y si es posible la de la gripe, la influenza. Quisiera su recomendación, por favor. Me parece una buena pregunta. Tenemos muchos pacientes en Perú con tuberculosis activa y con secuelas de tuberculosis, la mayoría de ellos secuelas fibróticas y bronquiectasias, que son bronquias que se han deformado o se han roto como consecuencia de la tuberculosis y los convierte en pacientes respiratorios crónicos. Ellos tienen un riesgo incrementado para infecciones respiratorias en general y evidentemente para COVID y para influenza y para otras neumonías. Mi recomendación es que sí, que se vacune. Hay dos tipos de vacuna para neumococo. Una vacuna que se llama que es de 13 valencias y una vacuna que es de 23 valencias. Lo recomendable es ponerle la vacuna de neumococo 13 primero y un año después la que es de 23. Y ahora, en las siguientes semanas, creo que ya deberíamos disponer de la vacuna contra influenza y también debería vacunarse contra influenza. Muy bien, doctor Guerrero. Seguimos con las preguntas de nuestros oyentes al 212-4100-212-7165, pero después de esta pausa obligatoria que tenemos que hacer. Volvemos. 6 y 34 continuamos con el doctor Alfredo Guerreros Benavides. Él es médico neumólogo y está absolviendo sus consultas. Estamos recibiendo sus llamadas porque, ya lo dijimos, en esta época comienzan a bajar las temperaturas y la posibilidad de resfriarnos en un descuido porque de repente salimos muy desabrigados, dormimos con la ventana o la puerta abierta, nos entró el aire y comenzamos con el hachís. En épocas regulares no pasa nada, ¿no? Pero estamos en medio de una crisis sanitaria por el COVID-19 y, por supuesto, que esto nos asusta y estamos justamente hablando con él sobre cuáles son las diferencias de los síntomas, ¿no? Seguimos con el doctor Guerreros. Entonces, sí, tenemos llamadas, Renato. Sí, vamos ahora a escuchar la consulta de Juan de Dios, que nos llama desde Chorrillos. Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una consulta para el doctor. Es lo siguiente, tengo un bebé de dos meses, que el día 26, bueno, volvió sus dos meses, y que le toca la vacuna del neumococco y otras vacunas más. Quisiera saber, en este mismo momento, la salud no está atendiendo ese tema de vacunas. Quisiera saber si el bebé podía esperar, digamos, hasta que pase todo ese tema en las cuarentenas, si le había un problema, ¿no? Si le puede generar un problema en su salud. En general podría esperar, puede esperar por lo menos un mes para retrasar su dosis en el Perú. La vacuna en niños de neumococco se aplica entre los dos y tres meses y los cuatro y cinco meses de edad. No creo que haya problemas por que usted retrase la vacuna entre 15 o 30 días, pero sí no debe descuidarla. Igual tiene que vacunarse. La vacuna contra neumococco en niños es precisamente la vacuna conjugada, que se llama 13 valente, ha sido de un impacto tremendo, favorable para disminuir el número de neumonías en niños y en adultos, porque tiene una ventaja que se llama inmunidad de rebaño. Muy bien. Marcela, desde el cercado de Lima. Marcela, muy buenas noches. El doctor te escucha. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Quisiera hacer una pregunta. Mamá tiene 84 años. Ella tiene enfermedades persistentes. Tú has tenido una neumonía hace más o menos un mes y medio y en la tomografía al final le quedó una bronquiectasis. Ella está manejándose con bromuro de hipotropio, hace tercisteína de 602 veces. Aparte, ella tiene hipertensión, estenosis aórtica, hipotiroidismo, parkinsonismo. Bueno, ayer tuvo un problema de que como si tuviera mucho flema y estaba echada y se le subía el flema y yo la sentaba y trataba de espectorar y no podía y volvía a echarse y volvía a subir el flema. Era una cosa como que de nunca acabar, ya no dormía anoche. Quisiera saber, doctor, porque yo ya no era 113 y nadie me dio, me brindó la posibilidad de venir. Ella es CIS y quisiera saber cómo debo de actuar. Yo soy hija única, vivo solo con ella y no sé cómo actuar ante este nuevo panorama para mí. ¿Cómo protegerla? Gracias por el antecedente que tiene su mami, suelen ser problemas de tipo que potencialmente pueden convertirse en un problema serio. Dado de que los bronquios pierden su capacidad de contraerse y de eliminar la flema que normalmente producimos. Cuando los pacientes acumulan muchísima flema, hay unos procedimientos que se llaman fisioterapia respiratoria que su mami debe hacer regularmente. Cambiarla de posición, echarla boca abajo, ponerle una almohada debajo del abdomen, darle pequeños golpecitos en la espalda para ayudarla a efectorar el medicamento que está utilizando. Usted puede llevarlo hasta disparar tres inhalaciones cada cuatro horas. Y con eso no mejora, mi recomendación es que la lleve a emergencia. Muy bien. Tenemos una llamada más. Aproveche que sea el doctor acá, porque así en estas oportunidades, la verdad es que hay que aprovechar las 212-4100-212-7165. Renato. Sí, doctor. Usted había mencionado hace unos minutos que uno debería seguir las indicaciones que previamente ha recibido de parte de su médico de cabecero, de su alergista, que ocurre con las personas que en estas circunstancias, la recomendación es no saturar las instalaciones médicas, no ir a urgencias por un refrío, pero si de pronto mi refrío se agrava, la automedicación, que siempre es riesgosa y peligrosa, ¿en este caso podría ser conveniente? Yo creo que hasta cierto límite puede ser conveniente, pero creo que la mayoría de instituciones médicas, tanto públicas como privadas, así como las sociedades científicas médicas, han comenzado a establecer medios de comunicación entre pacientes y la comunidad, y los propios médicos y las comunidades científicas para tratar de orientar a las personas. Siempre la automedicación puede generarnos más problemas que beneficios. Exacto. Pero los medios que tenemos ahora virtuales son una gran ventaja para tratar de evitar eso. Además, hay muchos médicos en las redes, en Twitter, en Facebook, que están poniéndose el servicio de las personas que precisamente no pueden acudir a una instalación médica. Hay que buscarlos. Así es. Vamos a comunicarnos ahora con Héctor de Zárate. Adelante, Héctor. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Buenas tardes, señor Cisneros. Doctor Guerrero, buenos días. Buenas tardes, perdón. Una pregunta muy concreta. Sobre la morbilidad, en el caso del coronavirus, se habla de enfermedades preexistentes. Yo lo digo por familiares que tienen asma, por ejemplo, que están muy bien controlados, o hipertensos, pero están muy bien controlados. Pero en la relación de los lamentablemente fallecidos, dicen enfermedades preexistentes, tal enfermedad asma e hipertensión. ¿Es que en ese caso estaban descontrolados, descompensados, o la persona que se controla muy bien esas enfermedades ya congencias, etcétera, antiguas? Sí, doctor Guerrero, vamos a pedirle, por favor, que retenga la respuesta. Doctor Guerrero, para que le dé respuesta a la pregunta de Héctor de Zárate, que la había dejado en el aire. Doctor, por favor, adelante. Creo que la pregunta es bastante coincidente con lo que acabamos de escuchar. El reporte más grande de casos sobre mortalidad ha sido hecho precisamente en un estudio de Wuhan, que ha sido publicado en una revista muy famosa para los médicos que hacemos medicina respiratoria, que se llama lances respiratorios. Y ellos hablan precisamente de estos factores de riesgo. Como bien dice el señor Héctor, son pacientes que no tenían hipertensión controlada o que tenían infecciones pulmonares previas o enfermedades pulmonares previas. Algunos de ellos asmas que no estaban bien controladas. El hecho de que estos pacientes tengan enfermedad bien controlada disminuye esa posibilidad de riesgo. Pero, como acaba de comentar Madel, hay otros factores como son el tiempo al cual le dieron a la asistencia, el tiempo que permanecieron antes de recibir ventilación mecánica, si tenían afectado algún otro órgano, además del pulmón al momento de la admisión. Todos esos son factores sumatorios que realmente son los que empeoran el pronóstico y lamentablemente pueden terminar con la vida de tantas personas como estamos viendo hasta ahora, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros una vez más. Ya había estado antes y seguramente lo llamaremos después. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Alfredo Guerreros Benavíez, el doctor, el médico neumólogo que ha estado con nosotros en este bloque. Son las 6 y 46, Renato, y antes de irnos a la pausa quiero recomendarles y quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que prevenidos actuamos mejor, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos que ser responsables, tenemos que actuar con calma para poder cuidarnos y cuidar a las otras personas a los que amamos de manera efectiva. Y aquellos inclusive que no conocemos, porque quedándonos en casa estamos cuidando al prójimo. RPP e Incafarma se han unido en esta campaña tan importante llamada Prevenidos Actuamos Mejor. El objetivo es informarnos sobre cómo estar preparados para hacer frente a esta enfermedad. Pueden entrar a nuestra página prevenidosactuamosmejor.pe para que tengan toda la información y la compartan con la familia. Ahora sí. Muy bien, a esta hora nos vamos a una pausa, un corte y regresamos con otro sketch de Hernán Villaurre para pasar un buen rato aquí en el programa. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.